Inquietudes e interrogantes Línea de Fuego ¿Cuál es el género musical que ustedes ofrecen al público? Tonka es una banda de algo que nosotros le decimos en verdad Rock electrónico Pero que tampoco lo define muy bien Entonces, no sé, creo que la única forma de definirlo es escucharlo Es una cosa que nació un poco de experimentos Y sesiones así de improvisación que hicimos entre cuatro amigos Que somos, bueno yo, Braulio Miki Que tocó guitarra y hago la parte de la programación electrónica Juan Carlos Moya que es el otro guitarrista Daniel Higashona que es el bajista de la banda Y Solange Jacobs que es la vocalista Ahora, tú tienes descendencia japonesa Sí, mis abuelos son japoneses, bueno eran japoneses Y también Daniel Higashona Igualmente Sí, también, dos japoneses Ahora, algo que estaba leyendo dentro de su historia Es que todos son arquitectos de profesión Sí, todos somos de la Richie Y cómo así ustedes de la arquitectura se pasaron a la música Aunque no lo creas Edgar, en verdad eso tiene un montón de puntos en común Nosotros siempre decimos, bueno Solange sobre todo siempre dice Que en términos musicales lo único que tenemos en común los cuatro es la arquitectura Porque los cuatro escuchamos cosas muy distintas y vamos para lados bien distintos Pero cuando hablamos de música No sé si es por las cosas que aprendimos en la universidad Que cuando hablamos de música hablamos en términos arquitectónicos Hablamos del color del sonido Hablamos del espacio que se genera Hablamos de la estructura de las canciones Hablamos de texturas Claro Todo en términos arquitectónicos Y no sé, y así creo que es la única forma en la que nos entendemos Ahora, todos son compañeros de estudios, como decías, de la Richie Sí Y bueno, ¿y cómo así surgió? ¿De quién fue la idea, o el fundador, o quién fue, bueno, la idea en realidad De formar la agrupación Tonka? En principio fue mía Lo que pasa es que yo estuve tocando, saliendo del colegio, ¿no? Por el 92 estuve tocando con otra banda que se llamaba Muertos Sueños Y que hacía una música que era mucho más, este, granch, un poco tirando para mí Era la época de... El rock fuerte, es el rock fuerte Entonces, este... Pero de ahí, como para el 96 dejé de hacer eso Estuve un buen tiempo, unos cuatro, casi cinco años sin hacer nada Y por el 2001, 2002, fue que le dije a Juan Carlos, el otro guitarrista Oye, hay que juntarnos y hay que hacer algo nuevo Y por esa época ya estaba yo escuchando otra música Y la mayoría de cosas que estaba escuchando eran cantadas por mujeres Entonces se me había metido en la cabeza que tenía que hacer una agrupación con una voz femenina Con una voz femenina, y es así que tú buscaste a Solange En realidad, ella nos encontró, creo Yo ya la conocía mucho antes de hacer el grupo Es más, o sea, fuimos enamorados una época Ah, ahí radica, pues ahí radica, te das cuenta Y bueno, nada, o sea, yo la conocí porque la escuché cantar una vez, así en una reunión de amigos Y todos nos quedamos con la boca abierta Ya Y por eso sabía que cantaba bien Cuando llegó a buscarnos, se enteró que habíamos estado buscando vocalista Entonces, nada, dijo, yo quiero cantar Claro, pero ya para esto ustedes habían terminado Sí Habían quedado como buenos amigos Sí, sí Sí, es más, somos patatas Pero, bueno, dicen, es muy difícil a veces conservar una amistad luego de haber tenido un romance, ¿no? Sí, pero también pasa el tiempo y, no sé, las cosas cambian Y en verdad, este, nada, o sea, creo que hay harto respeto entre los dos Y una cuestión de... ¿Ya cada uno tiene su pareja aparte o...? Eh, sí, bueno, yo ahorita sí tengo una pareja, Solange, este, ha estado con enamorados después de mí Claro Y normal, ¿no? Sin ningún problema Claro Ella es la vocalista principal Es la única voz, en verdad, porque nosotros tres no cantamos, pero nada Claro, Solange, Juan Carlos, Daniel y tú, pues, ¿no? Braulio, Miki, guitarras y programación Tú estás en guitarras y programación Sí, así es ¡Wow! Es que, como verás, la banda no tiene un baterista Entonces, toda la parte de percusión y de ritmos la hacemos con una caja de ritmos o con la computadora Todo ese electrónico, ¿no? Es interesante Vamos a irnos a la pausa y vamos a escuchar Quiero escuchar los temas, la propuesta musical que ustedes nos traen aquí a Punto de Encuentro Así que vamos a la pausa y regresamos con Braulio, Miki, integrante de esta buena banda, Tonka Band Salimos nuevamente con ustedes, estamos con Braulio, Miki, él es integrante de Tonka Band Y bueno, ustedes se forman en el 2004 o antes, mucho antes Nos formamos un poco antes, en realidad, bueno, digamos, la semilla de Tonka entre Juan Carlos y yo empezó un poco antes Pero la banda se consolida hace dos años y ahorita en noviembre va a ser el primer aniversario del primer disco que es el Beta Que es el disco donde están los temas que van a escuchar Como te decía, hasta la forma del estuche del disco es influenciado, parece por sus influencias de ustedes, ¿no? Sus antepasados De hecho No, porque parece un origami, bueno, hay que contarle al público porque no lo puede ver, es como un origami su estuche del disco El estuche lo diseñó este chino, el Daniel, que es el bajista Ya Le decimos el chino panda Porque es así todo gordo y parece un panda Y nada, sí, pues de hecho hay una cosa ahí de arquitectos y de japoneses que no podemos evitar Bueno, vamos a escuchar el track número 4 El track número 4 Es la canción del single que en realidad todavía no lanzamos, pero que estamos a punto de lanzar Que se llama 1 sobre 3, que es el tema del segundo video que estamos haciendo A ver, vamos a escucharlo un poquito y lo comentamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.